¿Cuándo el ejercicio es terapéutico? Pues hablamos de ejercicio terapéutico cuando tiene como objetivo recuperar o mejorar una capacidad o función, por ejemplo, el tono, la elasticidad, la flexibilidad, o si estabiliza en una enfermedad crónica, por ejemplo, el artrosis. ¿Cualquier ejercicio es terapéutico? Pues sí y no. Sí, porque mejora la oxigenación y nutrición de los tejidos, porque cualquier ejercicio da sensación del bienestar al segregar serotonina, la denominada hormona de la felicidad, y previene y ayuda en el tratamiento de ciertas patologías, como la hipercolesterolemia, la diabetes. Entonces, en ese sentido sí, pero en el sentido en el que no, es porque el ejercicio, a ver, lo mismo que beneficia, también puede perjudicar, no es inocuo. Un ejercicio mal ejecutado, mal controlado o asimétrico puede provocar lesión. Entonces, de ahí el sí y el no. ¿Cuándo al ejercicio le podemos poner el apellido de ejercicio terapéutico? ¿Qué condiciones debe tener el ejercicio para poder estar hablando de ejercicio terapéutico? Pues estas condiciones son La primera, debe estar diseñado con un objetivo, es decir, en función del objetivo que tengamos para mejorar, prevenir o estabilizar esa lesión, así estarán diseñados los ejercicios. En segundo lugar, el cuerpo se debe trabajar de forma simétrica, es decir, el cuerpo está formado por un hemicuerpo derecho y un hemicuerpo izquierdo. Los dos tienen que trabajar de forma simétrica, la misma cantidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque si no, generamos asimetrías, un hemicuerpo más fuerte que otro, y esa simetría produce lesión. Entonces, hay que trabajar el cuerpo de forma simétrica. Un tercer punto muy importante es que este ejercicio no debe tener impacto. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, nos vamos a correr por el asfalto. Pues cuando nosotros vamos a correr por el asfalto, lo que estamos haciendo es golpeteando sobre una superficie dura. Con esto, se ven perjudicadas nuestras articulaciones, porque hay un impacto y unos microtraumas en unas articulaciones que ya en sí mismas están perjudicadas, con lo cual no nos interesa. Para que el ejercicio sea terapéutico, debe tener un control y una correcta ejecución. Entonces, es muy importante que haya un profesional detrás que esté diseñando en función del objetivo, del problema que tenemos delante y en función de ese control y de esa correcta ejecución, que esté vigilando ese control y esa correcta ejecución. En ese momento, cuando se den esos cuatro puntos de los que estamos hablando, estaremos hablando de ejercicio con el apellido de terapéutico. Muchas gracias por tu atención. Recuerda, suscríbete a Nemetode y suscríbete al canal para seguir creciendo. Muchas gracias.